Me invitaron a salir y les dije que no a un puñado de amigos Pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo Mis amigos pensarán que el cambiado que está ya no sale como antes La cosa no es de pensar, solo quiero pagar este amor tan constante La cosa no es de pensar, solo quiero pagar este amor tan constante Cuantas farras lindas, cuantos amigos Pero esta noche no voy porque así como estoy quiero estar contigo Pero esta noche no voy porque así como estoy quiero estar contigo ¡Sí, señor! No es que me quiera apartar de las farras de ayer si en mi sangre la llevo Es que me quiero quedar, de algún modo pagar todos sus desvelos Es que me quiero quedar, de algún modo pagar todos sus desvelos Quiero hacerle comprender que hasta tiene un lugar guardadita por gauchas Por ese amor que me da de incansable esperar yo le canto esta zamba Cuantas farras lindas, cuantas farras lindas, cuantos amigos Pero esta noche no voy porque así como estoy quiero estar contigo Pero esta noche no voy porque así como estoy quiero estar contigo Muchas gracias Voy a invitar a un amigo